Al amanecer empieza el movimiento en un lugar secreto al sur de Budapest donde los paramilitares de la guardia húngara van a reunirse. Es muy difícil llegar a ellos porque les han ilegalizado. El nazismo les guía. Antijudíos y antigitanos con los símbolos ultraestatuados pero ahora más prudentes. Al principio no se dejan grabar con el uniforme completo. Se parece demasiado al que llevaban los nazis húngaros durante la segunda guerra mundial. Solo queremos luchar contra el crimen gitano. Y luchan intimidando decenas de ataques y siete muertos gitanos en los últimos meses. El jefe de la guardia llega escoltado, comanda a los 3.000 miembros del grupo, se reconoce racista. Muchos nos ponen el título de racistas. Y si ser un patriota significa hoy en Hungría ser un fascista, lo soy. No nos permiten hablar con nadie, solo con los portavoces. Si hablamos con este anciano que ya combatió con los nazis en la guerra en la que murieron 600.000 judíos húngaros. A los 78 sigue tan antisemita como entonces. Sionistas y gitanos son los dos terrores de Hungría. Tienen más derechos y más poder que los húngaros. Los nuevos miembros reciben entrenamiento militar y juran lealtad a la guardia hasta la muerte. Se organizan en regimientos, unidades y compañías como si fueran un ejército, pero es un grupo paramilitar. Dice que van a poner orden en el caos de este país y que tienen de su lado a la iglesia. Además tienen detrás un partido político que en las últimas europeas consiguió el 15% de los votos. Exaltados pero prácticos porque se disuelven antes de que un ejército de verdad de policías les explique de nuevo que incitar al odio es ilegal.